Música Empezar, salir, perder, ganar, crecer, terminar, subir, bajar, retroceder Todo lo que ya ganaste si que lo puedes perder, soy insatisfecho, quedaste sin pertenecer Empezar, salir, perder, ganar, crecer, terminar, subir, bajar, retroceder Todo lo que ya ganaste si que lo puedes perder, soy insatisfecho, quedaste sin pertenecer No desesperes, ni pierdas los estribos, la esperanza es la que vanca ante aquellos estragos Beba un trago de hechos de estas dos manos que exprimieron al pasado No desesperes, ni pierdas los estribos, la esperanza es la que vanca ante aquellos estragos Beba un trago de hechos de estas dos manos que exprimieron al pasado Primer nivel hay que entender que todo es nuevo, que tu experiencia está en blanco Y hay que poner pie sobre el suelo, así surgen las etapas de esta vida Son pruebas que afirman si harás un paso más y hacia la cima Yo comprendí es que, solo se trata de practicar, busca facilitar para evitar el mal producto Que a veces normas se hacen estrictas, es que la jerarquica, el de arriba la dicto Resistir, aguantar, el día a día, se ha vuelto un proceso frustrante A veces ves que no cambia nada, no es el destino, toma riendas hacia caminos confusos Concluyendo donde son solo funciones Rebovino otros días ahí en tu cama, siendo repetitiva cada noche y cada mañana Desde tus sábanas mentales y que jamás te apagues sin parar Hay que pagar por otro respirar Tengo que intercambiar momentos a situaciones, solamente viajas a soñar y meditas reflexiones Del mundo que se propone, tareas te impone, echar el tiempo no dispones Y como fecha vos nadie te comentó, todo cuesta algo y ese algo a veces es sustento Restando tu tiempo para un simple aliento Como una máquina sin mantenimiento Entre tiempos, varios tornillos sueltos Pedidos técnicos, espero tiempo muerto Entonces me despido de estos pensamientos, si, lo sustituyo por el ritmo de este movimiento Empezar, salir, perder, ganar, crecer, terminar, subir, bajar, retroceder Todo eso que ya ganaste, si que lo podes perder, sueño insatisfecho, quedaste sin pertenecer Empezar, salir, perder, ganar, crecer, terminar, subir, bajar, retroceder Todo eso que ya ganaste, si que lo podes perder, sueño insatisfecho, quedaste sin pertenecer Son las cuatro y cuarto de mi, ya es hora de levantarme Sin lugar a que les ve en esta conciencia que no duerme Me levanto, no vale de nada volver a acostarme Eso no hará que alcance algo más grande Así que remojo mi cara despabilando mis ojos Ya pasé el desayuno, sí, no fue por mi antojo Es que al despertar el reloj empieza a correr Es innecesario que me ponga a discutir con él Me estañeo y sin darme cuenta ya es hora que salga Decidido a que esta jornada valga Pero antes un beso en la frente a mi hijo y a mi mujer Su paz me inspira a mí siempre para volver Me dándole horas de vida hasta noches Le marco huellas de ayer por dos caminos callejones Al borde de la oscuridad me desbordé Pondré el bruche de oro, con un tag formé mi nombre Si él me distracciona y llego en la parada A ver cuánto tarda ese pony de fin de semana Sin bajar la guardia se hace notable No cuento con presentismo, igual mi oreo es estable Emprendiendo mi viaje y pagando con la inversión Mientras aumenta el pasaje el bolsillo pierde presión Me sorprende como va variando los precios Yo mucho vi antigo encontrar solo infracción Tengo provecho y enciendo el auricular en hoy Hasta que llegue a alimentar mi audición En ese corto lapso el corazón de brido Y el bombo y la caja se unen como amor correspondido Tengo que darle sentido a tantas cosas que suelo dejar Por último momentos únicos y anhelos Con el sueldo no te han de acuerdo Categorizan mis faltas, nunca mi conocimiento Con tantas puertas cerradas, desaliento, desaniman Encerrando monotonía que pudren mi autoestima Y yo con tanta energía derramada en las páginas Con tanto que desunciberto y una tarima Aún no desespero ni pierdo el estribo Recobro el curso y el ritmo practicando lo que escribo Pensando todo lo que me brinda el motivo Para mantener mi corazón cuando un nuevo latido No desesperes No desesperes Es así Destruirles vida real Lo mío en dos la fantasía Es decir, la fecha a mano No desesperes Da igual verídico Con los beats Ni pierda los estribos La esperanza es la que banca ante aquellos estragos Demo un trago de hecho de estas dos manos que exprimieron el pasado Con prendido Es decir, la vida real Es decir, la esperanza es la que banca ante aquellos estragos Demo un trago de hecho de estas dos manos que exprimieron el pasado De siempre Puro sentido Nuevo un trago de hechos Así contra la corriente vamos Da igual, no es uno beatmaker Hay que luchar por nuestros sueños No deja que caiga en nada el suelo Esto es puro vivir Y nunca sea así Aunque no los veas Pura realidad Pura realidad Pura realidad Pura realidad